Francisco Ortiz ya tiene algunos videos de un asalto en Luque. Este asalto se produjo ayer, Francisco. Sí, así es, María Teresa. Muy buenos días a vos, a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Esto se da aquí en un local ubicado en la zona del barrio Maramburé de la ciudad de Luque. Las imágenes del circuito cerrado revelan el momento en que dos motochorros ingresan al local comercial cuando había mucha gente dentro del salón de ventas. Vemos clientas que se sorprenden al ver el ingreso de estos asaltantes. Uno de ellos va directamente a la caja donde estaba el propietario, lo amenaza con el arma de fuego y le saca todo el dinero que había como recaudación. No se habla de una suma importante, pero sí se llevaron un susto tremendo, tanto el dueño del local, así como también las clientas que estaban en los pasillos recorriendo dentro del local de ventas. En cuestión de segundos, el delincuente vuelve a salir y ya escapa en compañía del cómplice que había quedado en la puerta actuando de campana, evitando de que alguna persona salga en ese momento del salón comercial y pueda dar aviso a otra gente. Esto repetimos en Zonalú que estamos justamente ya frente al negocio, las víctimas ya hicieron la denuncia y vamos a ver si es que a través de las cámaras se puede identificar a esta banda de delincuentes, María Teresa. Observando también ya en pantalla plena cómo operaban estos delincuentes, impresionante realmente. Bueno, gracias Francisco, por ahora te dejamos seguir trabajando porque nosotros ya vamos a una pausa y en instantes la última parte de día a día.